Doctor Gustavo Sánchez ¿Qué tal amigos? Indudablemente que las audiciones del Poder Real van a experimentar una transformación a partir del momento en que decidimos entrar en la contienda político-partidaria y creo que merece una explicación nuestra decisión y la vamos a dar desde el 2006 estamos luchando contra la corrupción estructural enquistada en el gobierno y amparada por una maquinaria de impunidad que se perfeccionó con la ley 19.334 creación de la Fiscalía General como servicio descentralizado que depende entonces del Presidente de la República por lo dispuesto en el artículo 197 y 198 de la Constitución esta decisión es lice y llanamente la continuación de la estrategia de la lucha contra la corrupción y efectivamente tengo que explicar una contradicción que no es tal es más aparente que real con una audición que felizmente está guardada por algunos amigos que ven los videos que se filman que subió a las redes y que yo retuiteé y en esa audición yo decía el día que que vean al doctor Salle candidato a la presidencia con posibilidades presidenciables no les quepa duda que los traicionó o se vendió a una corporación o a un poder extranjero palabras más palabras menos todos tienen muy claro que la partidocracia es decir el poder de los partidos políticos está diseñada para que en el poder exista alternancia y no alternativa tales son las dificultades que tenemos para la formación del partido que en este momento estamos en conversación con un partido de los que se denominan chicos por su caudal electoral pero muy grande por sus planteamientos de principios fundacionales irrumpimos en la arena política en plena campaña electoral precisamente para efectuar lo que adelantamos en su momento que teníamos ganas de realizar una verdadera contra campaña demostrar que normalmente las campañas electorales implican una enorme demagogia una terrible mentira una ingrata subestimación del intelecto de los gobernados por parte de la casta política del país insisto ustedes saben perfectamente bien que las posibilidades de ser electo presidente de la república sin dinero sin corporaciones que estén solventando la campaña electoral sin grupos religiosos sin logias mazónicas sin cúpula sindical corrupta que apoye sin publicidad en los grandes medios y apelando casi estricta y exclusivamente a las redes es casi imposible sin embargo el ser candidatos tanto quien habla como Enrique Viana nos posibilita amplificar la caja de resonancia de nuestro discurso de nuestras denuncias en definitiva la estrategia es ampliar la caja de resonancia de nuestras denuncias que están debidamente fundadas sin lugar a ninguna duda que no prosperan porque está comprobado que existe una maquinaria de encubrimiento de impunidad de hecho yo te diría Gustavo que no prosperan pero tú lo has dicho muchas veces los hechos con posterioridad demuestran la veracidad de esas denuncias la existencia de de esa partidocracia que que impide que exista libertad política que impide que ciudadanos comunes como somos tú y yo o cualquier otro hijo de vecino se pueda presentar porque hay un conjunto de personas que creen en ellos para que puedan ir aunque sea a una una banca de diputados eso es imposible si no tenés un partido político los grandes partidos políticos los grandes partidos políticos construyeron esto a través de la ley electoral recuerdo que un insignia jurista me comentaba en su momento que el talón de Aquiles de la democracia es la ley electoral porque es el embudo es la apertura la menor o la más pequeña que se admite para que haya esencialmente libertad política como no existe esa libertad política construida a partir de los partidos políticos que han hecho una estructura sumamente alambicada sumamente exigente con una serie de requisitos ¿para qué? para que no surjan nuevas corrientes de pensamiento no surjan justamente no haya espacio para esa libertad política es que nosotros no tenemos más remedio que en este proceso que yo creo que hace uno un poco al nombre de que tú supiste poner este programa del poder real ese proceso de búsqueda de la verdad cuando nosotros en tu caso presentaste una denuncia penal cuando yo cuando era fiscal en su momento inicié una serie de procesos judiciales lo que más nos preocupaba era que no se mantuviera oculto determinada forma de proceder de nuestros gobernantes queríamos exponerla queríamos exponerla ¿para qué? para que justamente nuestros gobernantes rindieran cuentas de sus conductas este aquello que hemos dicho citado varias veces el pueblo tiene derecho a saber y tiene derecho a saber de la conducta de sus gobernantes en ocasión de que ejercen el gobierno bueno ese es el propósito lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo con las denuncias ante la justicia penal que tengamos que hacer y lo hemos hecho en accionamientos civiles también como reciente la acción de amparo para saber de qué se trata esa demanda contra el Estado Uruguayo por los sucedáneos de la empresa Alatiri y lo vamos a seguir haciendo pero necesitamos en esa búsqueda de la verdad también incursionar en este otro camino que supone y nos exige la formación de un partido político o poder de alguna manera ser recibidos en algún partido político que incluso no haya tenido hasta ahora ningún tipo de participación electoral y no solamente desenmascarar Enrique al gobierno esta actitud que implica un sacrificio personal muy grande también nos permite desenmascarar a la falsa oposición Correcto Y eso es muy importante Poder llegar En realidad nosotros este acto es un acto desesperado es un acto desesperado porque no queremos más de lo mismo porque nos cansamos de ver la repetición de las mismas propuestas por parte de todos los partidos políticos porque no vemos yo siempre recuerdo aquellos los más viejos se van a acordar cuando uno de aquellas revistas de aquellos diarios venían aquellos jueguitos busque la diferencia y hacemos el esfuerzo por buscar las diferencias en los grandes temas del país por parte de todo el espectro político y no las encontramos es más descubrimos que en los grandes temas del país están todos mancomunados están todos aliados Y en los grandes temas del país que tienen claros indicios de criminalidad y yo voy a poner el ejemplo el ejemplo tal vez más importante por su magnitud de daño al pueblo uruguayo a la nación que es el caso del contrato coimero roux-upm el contrato criminal ruinoso lesivo inconstitucional nulo extorsivo de prostitución de la nación es un contrato que está impulsado por el gobierno y por el partido nacional que quede bien claro por el gobierno y por el partido nacional frente a esta imputación directa y grave a la participación del partido nacional en el negocio coimero roux-upm voy a dar la fundamentación correspondiente la fundamentación jurídica upm elige una serie de padrones rurales donde instalar la nueva planta donde eventualmente instalará la nueva planta después que la prostituta se prepare después que el gobierno prostituya al país y se prepare para ver si el si el si upm está dispuesta o no al contrato carnal esos padrones son padrones rurales están en el departamento de durazno como son padrones rurales upm no podría instalar una fábrica por lo tanto tiene que pedir la recategorización de esos padrones rurales en suburbanos y así lo establece el contrato el servidismo la inclinación a la prostitución de el gobierno nacional del frente amplio y el gobierno departamental de durazno del partido nacional violando el contrato el poder ejecutivo le pide antes de firmar el contrato upm con el gobierno la recategorización de esos padrones rurales a la intendencia de durazno y la intendencia de durazno que tenía que esperar que fuera upm que lo pidiera ante el pedido del poder ejecutivo recategoriza a tiempo limitado por un espacio limitado los padrones en rurales en suburbanos es el decreto 2443 2443 barra 2017 de la intendencia blanca del partido nacional sin esa recategorización que es específica para upm upm no se puede instalar así que no se desgarren las vestiduras los blancos en campaña electoral criticando el contrato coimero roo upm porque forman parte de la estrategia criminal y de entrega de la patria a una corporación finlandesa fíjense entonces como en las campañas electorales se maneja la mentira la demagogia el ocultamiento el doble discurso nosotros estando en campaña electoral tenemos la posibilidad de amplificar la caja de resonancia de nuestras fundadas denuncias a toda la ciudadanía porque no tienen más remedio los medios de comunicación aunque más no sea ínfimos segundos de escuchar a quien es candidato a la presidencia de la vicepresidencia de la república de hecho hoy a las 8 y media de la mañana tuvimos la oportunidad de estar en un canal abierto de televisión en el canal 12 desayunos informales planteando este tema planteando otros temas tan importantes como es el terrorismo de estado por omisión esta ola de crímenes contra ciudadanos honestos trabajadores que son imputables a la responsabilidad del poder ejecutivo del doctor Vázquez del ministro Bonomi que se cansan de violar y ultrajar la constitución de la república el constituyente fue sabio y le impuso al presidente de la república la obligación de tener al país en orden y tranquilidad y le dio las herramientas jurídicas constitucionales y le dio los elementos operacionales y no los utilizan porque electoralmente no les conviene a Vázquez no le importa que sigan matando seres humanos con tal de no tocar aspectos que podrían quitarle votos porque para Vázquez es más importante mantenerse en el poder mantener a la asociación para delinquir que él lidera en el poder para seguir corrompiendo las estructuras administrativas en forma absolutamente impune porque se aseguró de tener una maquinaria de encubrimiento y por lo tanto una maquinaria que en buena medida es instrumental a la corrupción que se llama Fiscalía General estas denuncias amigos que no la escucharán de ningún otro candidato a la presidencia de la república o de candidato a la vicepresidencia de la república puede llegar a tener la amplificación en tanto y en cuanto hayamos dado este paso este paso que es un paso de sacrificio de exposición de generación de conflictos incluso a nivel familiar pero saben que como bien lo decía Enrique hoy en el programa de desayunos informales que ya está en las redes que ya está en las redes esta actitud que nosotros asumimos es la actitud del desesperado porque el pueblo uruguayo está desesperado porque el pueblo uruguayo advierte el grado de devastación que ha generado los tres gobiernos del frente amplio con la complicidad de los partidos con representación parlamentaria se da cuenta que Martínez es un mentiroso cuando sale a decir que este gobierno va a dejar lo que cualquier gobernante querría recibir como gobierno dando una sensación de que todo está en su lugar y todo está inescrupuloso garadura inescrupuloso y los desafiamos al debate a los 22 candidatos presidenciables porque queremos exponer las mentiras cuando salen a prometer el oro y el moro villas y castillas le están mintiendo abiertamente un candidato sincero le tiene que decir a la ciudadanía que el país está endeudado como nunca que está devastado infraestructuralmente que está extranjerizado que está corrompido que está sumido en una guerra fratricida degradado socialmente con unos niveles educativos paupérrimos con un alto número de la juventud que no sabe leer y escribir si eso antes se llamaba analfabetismo bueno estamos en esa situación estamos yéndonos por el despeñadero por eso es el grado de desesperación con el que optamos casi a último momento sí porque estuvimos reflexionando mucho tiempo sobre esta posibilidad también estuvimos esperando que hubiera algún tipo de reacción frente a las denuncias que nosotros hacíamos estuvimos esperando que surgiera sí algún tipo de candidato que recogiera esas banderas aunque no fuera de los partidos tradicionales pero no 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 observamos no surgió no surgió no surgió y entonces nos obligan a salir como se decía habitualmente antes a nivel de las murgas pero hay también algo de desafío quizás un poco hasta alguien podría decir suicida el desafío el desafío a mi entender es lo siguiente se puede hacer política se puede hacer política con letras mayúsculas y también se puede hacer política obligada a través de un partido político por el mecanismo este de partidocracia en que estamos incluidos sin condicionamientos ya no hablemos solo sin dinero que es un elemento condicionante principal pero sin condicionamientos sin tener que ir a pasar la gorra o el sombrero como fue el partido nacional y el frente amplio el otro día a punta del este con tickets de 2000 dólares este es un acto vergonzoso porque además ese acto vergonzoso calca justito con lo que vemos habitualmente a nivel de gobierno detrás de cada acto de gobierno significativo hay un negocio entonces si previamente nos condicionamos a cierto número de empresarios y de individuos con plata que es lo que estamos asegurando que esos individuos con plata en el próximo gobierno del nuevo gerente van a tener asegurados sus negocios porque si el frente amplio ha demostrado algo que a mi me sorprendió con el primer gobierno de Basquist es exactamente ese concepto detrás de cada acto significativo del gobierno hay un negocio particular no está el interés general no está el interés público en juego están las prerrogativas los beneficios los privilegios el prevendarismo que supone favorecer a un conjunto de privados entonces naturalmente allí desaparece el concepto de república y estamos frente a mecanismos en los cuales la voluntad de los privados se coloca inclusive por arriba de la voluntad de la propia constitución de la república percibir yo creo que hay una suerte de acostumbramiento que el uruguayo yo siempre pongo el ejemplo aquel del cortar la cinta cuando se va a inaugurar una obra privada ¿qué tiene que ir a hacer un funcionario público a cortar la cinta cuando se inaugura una obra privada? pero a los uruguayos con esas pequeñas cosas con esas pequeñas demostraciones con esta ida de Martínez y de la calle Pou a recaudar dinero a cara descubierta con los empresarios nos están acostumbrando a ese perverso camino de la corrupción nos han querido acostumbrar a que la corrupción está bien a que las empresas public-privadas donde los negocios privados y los públicos se mezclan con lo cual los intereses públicos y los intereses que no les desaparecen inmediatamente están bien por eso es que nosotros sostenemos que el gran enemigo a enfrentar es la corrupción pero ya no solo la corrupción de la coima puntual en el bolsillo de un funcionario público sino que es lo que llamamos la corrupción estructural aquella corrupción que ha tomado por asalto los tres poderes del Estado el poder ejecutivo actuando como un sirviente como una suerte de prostituto que se presenta de todas las maneras posibles con tal de que una inversión extranjera llegue al país el poder legislativo prácticamente anulado porque no ofrece ningún tipo de control el poder legislativo no es solo el poder de hacer la ley es el poder el primer poder del control y bueno y ni que hablar del poder judicial que pasa a ser un elemento decorativo aislado separado veamos los contratos de inversión para ver que los conflictos entre una inversión extranjera y el Estado pasan a ser resueltos por mecanismos ajenos al poder judicial porque se ningunea al poder judicial se lo saca de Troya veamos el código del proceso penal que hace lo mismo que vuelve a los jueces como elementos pintados como elementos decorativos ¿por qué? porque ¿cuál es el el mecanismo de control número uno que tiene una república? el poder legislativo con el ejercicio de una real oposición y el poder judicial a la hora de juzgar la conducta criminal de los gobernantes si se anulan esos dos grandes mecanismos de corrupción de control de la corrupción de evitar la corrupción de impedir la corrupción todos los demás son cuestiones para dejar contentos llámense JUTEP llámense Instituto de Derechos Humanos y así tantísimas otras organizaciones que parecen guirnaldas en un arbolito de navidad yo voy a ser más cáustico que tú Enrique yo diría que hay un poder legislativo colaboracionista en la criminalidad porque Aratiri supuso negociaciones clandestinas ocultas de espaldas al pueblo y no obstante ese secretismo la falsa oposición en el parlamento votó una ley con nombre y apellido por lo tanto es una ley flagrantemente inconstitucional que es la ley conocida como ley Aratiri violando entonces la constitución de la república y viabilizando que viabilizando un negocio que en su germinación en su proceso gestacional había violado la constitución y la ley porque tampoco había pasado por la licitación pública internacional porque sistemáticamente como lo has dicho tú Enrique detrás de cada acto de gobierno detrás de cada emprendimiento hay intereses económicos de los gobernantes y por eso el secretismo por eso la opacidad por eso el ocultamiento la clandestinidad la ley Aratiri hizo una cosa aberrante que fue darle texto legal a los contratos de prostitución que son los contratos de inversión y nadie fue capaz salvo un humilde fiscal que planteó su nulidad ante un juzgado civil pero nadie fue capaz de decir bueno que son los contratos de inversión que significan los contratos de inversión vamos a aunque sea del punto de vista académico establecer una serie de definiciones para saber qué es lo que estamos enfrentando pero eso pasa en el Uruguay pero en otros países se habla de los contratos de inversión los pros y los contras de los contratos de inversión claro cuando uno analiza las contras de los contratos de inversión se dan cuenta que es un mecanismo de colonialismo consensuado por el cual en definitiva los tres poderes quedan sometidos a la voluntad de una empresa privada nada menos y nada más pero sin embargo ninguna de estas cuestiones fue planteada yo no he escuchado a ninguno de los partidos cuestionar que se haya firmado un contrato de inversión como que se firmó en su momento con Montes del Plata fue un humilde fiscal que tuvo que hacer mover cielo y tierra para que al final seis meses después mostraran el contrato y cuando apareció el contrato ningún legislador tomó ese contrato para decir esto es una aberración esto es sometimiento esto es prostitución lo volvimos a repetir esa misma conducta con Aratirí y se volvió a repetir ahora con un PM y nadie tomó ese elemento y dijo no yo no quiero contratos de prostitución no quiero este tipo de contratos de inversión que supone el sometimiento de los tres poderes del Estado que político ha tomado esa bandera bueno cuando uno observa eso llega un momento de desesperación porque claro vamos y denunciamos penalmente y la justicia penal se cierra porque tenemos una maquinaria de impunidad como tú decís vamos y lo hacemos civilmente y también nos encontramos con los mismos obstáculos de ni siquiera a veces poder conseguir esos documentos para mostrárselos a la gente correcto vamos al corte comercial y retornamos bien enrique tú desde tu posición de fiscal luchaste tenazmente por el tema aratirí tratando de bueno de descubrir lo que había en las negociaciones del gobierno con Samin Ferroux que se desarrollaron en el más cerrado y obsceno secretismo ¿verdad? nosotros desde nuestra posición de abogado en ejercicio libre de la profesión denunciamos penalmente toda esta negociación con apariencia delictiva en crimen organizado de primer turno en el 2011 en el 2011 amigos es decir hace 8 años que el tema de aratirí estaba en la justicia penal denunciado por nosotros fue archivada la denuncia ¿verdad? pero los hechos actuales ameritarán que la saquemos del archivo yo decía que no había solamente una actitud pasiva del poder legislativo sino que era una actitud proactiva y te quiero recordar otra enrique y que fue viabilizada por el partido colorado por el partido nacional por el partido independiente que son las leyes que permitieron la privatización más perfecta y más perversa perdón más perversa no más perfecta más perversa de la historia de las empresas públicas de los entes autónomos ¿cuál es ese mecanismo? si incluso algunas fueron con anterioridad que el frente de alto llegara al poder después fueron utilizadas por el partido correcto dinero del pueblo uruguayo dinero de las empresas públicas formación de una sociedad anónima privada que se rige por la ley de sociedades anónimas fuera del escrutinio y control del estado pero manejando dinero del estado eso los administrativistas lo llaman huida del derecho público correcto huida del derecho público es decir huida de los controles huida de la república viabilización de la corrupción viabilización del robo viabilización de los sobreprecios de los sobrecostos que es la forma más normal común habitual de robar a los pueblos como se nos robó en Alur como se nos robó en Alur como se nos robó en Gas Desallado de estos robos son responsables los candidatos a la presidencia de la república del Frente Amplio más concretamente Carolina Cose que fue ministra de industria de energía y no hizo nada con respecto a este tema tenemos el tema de la regasificadora con Gas Desallado exactamente exactamente lo mismo que Alur todos negocios ruinosos que luego los paga el pueblo uruguayo que fueron denunciados tempestivamente y eso nos muestra la enorme responsabilidad que tiene también el Poder Judicial y en su momento el Ministerio Público ya no voy a hablar de la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación por cuanto a esa responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación tendrá que ser objeto de investigación en un nuevo gobierno que quiera desmantelar la corrupción estructural porque la Fiscalía General es parte del mecanismo de la corrupción estructural deben ser investigados cantidad de actitudes que han asumido fiscales actuales que no han querido investigar o los han combinado a no investigar por parte del Fiscal General fíjense si será desesperante la situación que vive el país que estamos diciendo que el órgano controlador que ejerce el monopolio del control debe ser investigado por sospecha de corrupción cuando encuentren un candidato de los 22 restantes que les planteen esta verdad a ustedes me avisan mientras tanto sabrán comprender nuestro cambio de actitud y nuestra estrategia de ser candidatos a la presidencia para precisamente amplificar nuestra caja de resonancia de estas fundadas denuncias hemos desafiado a través de las cámaras de canal 12 a un debate a los restantes 22 candidatos a la presidencia de la república los 23 candidatos en un programa con un periodismo al servicio del pueblo para desenmascarar el doble discurso para desenmascarar la mentira para desenmascarar las falsas promesas que ya vienen haciendo los candidatos a la presidencia de la república diciendo que todo esto se puede modificar de hoy para mañana por adoptando la posición de individuos que van a solucionar los temas cuando fueron los comprometidos en la gestación fueron la causa de esta situación de desesperación que vive el país por supuesto que no van a aceptar por supuesto que no van a aceptar pero ahí está la importancia de nuestra irrupción en la campaña electoral porque le podemos enrostrar perfectamente a la rañaga y a la calle Pogo esto que estamos diciendo ustedes colaboraron con la maquinaria de impunidad ustedes colaboraron con las privatizaciones perversas ustedes colaboraron con el nuevo código que deja a los jueces pintados y no lo dice el doctor Viana y no lo dice el doctor Salles solamente lo dice el propio presidente del gremio de los jueces de la asociación de magistrados del Uruguay el doctor Alberto Reyes le dice que sí a Nicolás Núñez cuando el periodista Nicolás Núñez en la entrevista dice pero entonces los jueces están pintados y no tiene más remedio que elípticamente aceptar que están pintados que no tenemos poder judicial que no se puede controlar la corrupción que se ha querido sustituir la función ontológica de contralor y juzgamiento que tiene el poder judicial por secretarías de la presidencia por cómplices por individuos del frente amplio todas esas secretarías amigos son inconstitucionales arrebatan poderes constitucionales asignados a otros órganos a otros poderes institucionales que están establecidos por la constitución de la república por eso nuestro movimiento es un movimiento fundamentalmente o nuestra iniciativa o nuestra acción o nuestra preocupación es un movimiento reconstituyente porque Mujica y Vázquez el frente amplio con el colaboracionismo de la falsa oposición se han cansado de violarla se han cansado de ultrajarla a la constitución de la república es fundamental el respeto al estado de derecho no vivimos en un estado de derecho vivimos en un estado terrorista terrorismo de estado por omisión terrorismo de estado por comisión estamos aterrorizados pregúntenle a la familia de los 383 homicidios ocurridos el año pasado si no estamos aterrorizados pregúntenle a quienes fueron rapiñados a quienes fueron robados cuál es el estado de situación tú mencionabas Gustavo diversos órganos de contralor que hoy incluso el presidente de la JUTEP sale a hacer algunas manifestaciones que van a ser como una especie de tamiz que están buscando en la ley a ver cómo frenar para que no los usen a ellos en las denuncias que se le puede hacer a los candidatos en las denuncias obviamente en muchos casos si los candidatos son hombres del gobierno del gobierno nacional o de los gobiernos departamentales son denuncias de corrupción es decir sale el presidente de un organismo de contralor a decir que no va a controlar sale de alguna manera a sacarse la careta y a mostrar para qué han sido creados estos órganos de contralor como por ejemplo la junta esta de transparencia lo mismo que el instituto de derechos humanos y tantísimos otros organismos la secretaría de medio ambiente ya que tú mencionaste la secretaría ahora yo quiero hacer reflexionar al oyente con la siguiente manifestación ¿saben ustedes que la junta anticorrupción o la JUTEP como se la llama la junta de transparencia no está prevista en la constitución de la república? ¿saben ustedes que el instituto de derechos humanos no está previsto en la constitución de la república? ¿saben ustedes que un organismo fiscalía general no está previsto en la constitución de la república? bueno con esos tres ejemplos queremos demostrar cómo se ha creado toda una parafernalia casi un estado paralelo al margen de la constitución de la república y sin reformar la constitución de la república porque ¿qué quiere decir que todas estas instituciones que no están previstas en la constitución de la república y que por tanto no deberían existir las creamos a través de una vía legislativa sin reformar la constitución quiere decir que lo estamos engañando a ustedes señores integrantes del pueblo porque le estamos pasando a la sordina cosas que la constitución no establece ¿por qué? porque si habría que si hay que modificar la constitución hay que consultarlos a ustedes y hay que preguntarles ¿quieren una junta anticorrupción? ¿qué prefieren? ¿una junta anticorrupción o un poder judicial independiente? ¿o jueces individualmente independientes? ¿o fiscales individualmente independientes? ¿qué prefieren? ¿eso o tener una fiscalía general? ¿eso o tener una junta anticorrupción? ¿eso o tener una secretaría de medio ambiente? ¿qué prefieren que no solo están a su cabeza están individuos identificados con sectores del gobierno de turno sino que son mecanismos bajo la pata del presidente de la república entonces ¿qué? yo siempre trato de explicar esto de la manera más gráfica posible ¿qué hipótesis de control podemos esperar si no hay independencia? si no hay independencia obviamente en el poder judicial o el poder judicial está pintado olvidemos no de que el poder judicial pueda controlar que es el organismo previsto de 1830 para controlar la corrupción de los gobernantes porque son los jueces quienes pueden decir este gobernante está cometiendo delito este funcionario público está cometiendo delito o este particular está untándole la mano a este gobernante y también está cometiendo delito entonces si no tenemos independencia y nos crean toda una parafernalia de organismos que pretenden sustituir a quienes deberían ser independientes y no lo son señores no esperemos que los famosos controles funcionen si la república se construye sobre la vieja idea de Montesquieu de los pesos y contrapesos está construida sobre la idea de que el poder no tiene que estar en una sola mano pero la comprobación de que hemos anulado la independencia de nuestros jueces y los fiscales y la hemos sustituido por una supuesta y falsa independencia de organismos que dependen del poder ejecutivo nos conducen a una regla muy común y muy natural que es la del poder único la del poder monárquico de eso quiso revelarse el mundo en determinado momento hace 500 600 años y establecer algo que permitiera que el que tenía poder tuviera límites ahora si anulamos los límites y creamos falsos límites a lo único que arribamos al poder sin control que es el poder único y para colmo poder sin control poder único es poder corrupto y diránico salimos a la arena política precisamente para denunciar lo que no denuncian los colaboracionistas la falsa oposición denunciar que estamos frente a un gobierno perverso mentiroso embustero ahora les voy a poner ejemplos de esa conducta perversa embustera los ineptos del equipo económico encabezado por el peor ministro de economía de la historia del país Danilo Astori y secundado por el contador Ferreri nos han endeudado como nunca en la historia y no nos han endeudado para invertir para mejorar la infraestructura del país en todo caso nos han endeudado por dos motivos fundamentales primero por la corrupción porque los platos rotos de los negocios corruptos entre la connivencia empresarial y los coimeros la paga el pueblo uruguayo a través de qué a través del déficit fiscal a través de los impuestos que hay que ponerle al país para pagar el déficit fiscal a través de la mala calidad de los servicios sanitarios de la mala calidad de la educación de la mala calidad de la seguridad de la mala calidad de la justicia nos han endeudado además en forma perversa ¿por qué? porque todas estas empresas privadas con dinero del Estado han generado terribles deudas gas de Sallago Alur ahora tenemos por ejemplo la demanda de Aratiri que no es una empresa de estas características pero sí entra dentro de los modus operandi del secretismo y la opacidad es un negocio político es un negocio de un sector de un partido político efectivamente del partido socialista entonces todas esas deudas de estas empresas que se dicen privadas las paga el pueblo las paga ese endeudamiento que gravita precisamente en el déficit fiscal ¿cómo se soluciona el tema del déficit fiscal? de la forma más irresponsable y también perversa que se puede solucionar por parte de gobernantes viejos que es confiscarle el futuro a los niños que es transferirle toda esta carga para adelante como se dice normalmente patearla para adelante es decir lo que ellos edulcoradamente hablan de reperfilamiento de la deuda que palabra preciosa que es pero reperfilamiento significa viejo bandido viejo sinvergüenza inescrupuloso viejo egoísta que para pagar tus negocios criminales viajas en el tiempo y le confiscas futuro a los jóvenes y yo no voy a tolerar que venga un ferreri irrespetuoso y cara dura a plantear como bueno y positivo que fue a reperfilar la deuda que fue a confiscar el futuro de los nietos del país y decirlo que es maravilloso no usted fue a pedir prestado porque es un burro usted fue a pedir prestado porque es un inepto usted fue a pedir prestado porque usted cobija la corrupción usted fue a pedir prestado porque usted participa de la corrupción entonces de ninguna manera señor ferreri nos venga a decir que tuvimos una demanda de bonos superior a la oferta del uruguay porque eso es insultarnos ¿sabe por qué señor ferreri usted insulta el intelecto de los uruguayos? porque usted tuvo mucha demanda porque el interés que está pagando es un interés carísimo amigo usted nos está vendiendo a la banca privada internacional y tiene el tupé de insultar el intelecto presentando eso como positivo eso demuestra la irresponsabilidad el caladurismo y a mi juicio la participación en los actos de corrupción y si ustedes no son investigados porque han creado una fiscalía general que encubre la corrupción que deberá ser investigada en un verdadero gobierno en una verdadera alternativa por supuesto que el partido nacional no va a investigar por supuesto que el partido colorado no va a investigar por supuesto que el partido independiente no va a investigar si la crearon si fueron los padres de esta organización maquiavélica que es la fiscalía general nos endeudan son ineptos y trascartón y respetuosos nos consideran discapacitados mentales decir que endeudarse para funcionar está bien es un atropello a la razón yo no voy a aguantar irrespetuosos habría que preguntarle si en las economías personales de cada uno de ellos proceden de la misma manera habría que ver cuál es el comportamiento de Astori que tiene a toda la familia acomodada que tiene negocios sospechados de criminalidad que participó en la estafa de Pluna que no está preso porque la justicia uruguaya fue cobarde a ver si él administra su patrimonio de esa manera endeudando entonces a sus hijos que bien los tiene acomodados en cuanto negocio hay para vivir bien en este momento no señores son perversos hacen para el pueblo lo que no hacen para su familia y eso demuestra perversidad esta tiene que ser la tónica de una campaña electoral de un país en situación de desesperación esos abrazos esa amistad que existe entre los politiqueros en un país en guerra fratricida en un país donde las bandas de narco matan niños donde el periodismo da los nombres de las familias que se disputan el poder en los barrios no amerita una campaña una campaña electoral sin la verdadera demostración del estado de situación del país vamos a introducir esta forma de hacer política si el pueblo está viviendo una guerra los candidatos también tenemos que tener el nivel de confrontación que amerita la situación de desesperación que generó la partidocracia que generó el oficialismo con la falsa oposición y eso es lo importante de nuestra corrupción en la campaña electoral nos endeudamos nos extranjerizamos vendemos la patria sometemos al pueblo a la esclavitud banquera y ustedes creen que yo puedo hacer una campaña electoral sin decirlo sin hacer las imputaciones correspondientes no de ninguna manera aquí van las imputaciones como lo hicimos en el caso de UPM gobierno y partido nacional colaborando en un negocio coimero privatizaciones perversas con la colaboración de la falsa oposición endeudamiento crónico irresponsable también perverso sin que la falsa oposición lo diga lo exprese de la manera que debe ser de esta manera absolutamente contundente esta es la tónica que le vamos a dar a la campaña electoral amigos tú Enrique lo mencionabas mencionabas el caso de la degradación moral de la degradación axiológica de la degradación educativa nosotros a todo ese proceso de degradación que no es crisis y en eso vuelvo a repetir el concepto que en su momento propaló el doctor Guzmán no es crisis es degradación decadencia decadencia estos componentes conforman lo que nosotros sintetizamos en la expresión lumpenización y saben que cuando yo veo a estos politiqueros baratos que salen a decir que tienen la solución para su próximo gobierno digo cuán mentirosos son primero no dicen que están condicionados lo primero que tiene que decir un candidato presidente de la república es mire en este sistema que vivimos donde las grandes corporaciones ladronas dominan que yo lo llamo clepto corporatocracia internacional y eso le tiene que entrar al pueblo las corporaciones ladronas acuérdense de Odebrecht acuérdense del ladrón de Lula acuérdense del ladrón de la ladrona de Cristina Kirchner acuérdense de lo que no paga UPM1 Montes del Plata en materia tributaria y que le tenemos que hacer un tren de 4 mil millones de dólares antes que Montes del Plata diga si quiere o no acostarse con el pueblo uruguayo acepto o no acepto acepto o no acepto acuérdense de todo eso les decía que esos procesos este estado de situación de devastación en las que nos ha asumido el frente amplio con la colaboración del partido colorado del partido nacional y del partido independiente no se revierte en 10, 15 o 20 años lo importante sería adentrarnos en la tendencia a la solución ya no en la solución en la tendencia a la solución y la tendencia a la solución que nos llevará cantidad de años es precisamente un proceso de reconstitucionalización del país es decir que vuelva a emperar el estado de derecho que no nos roben con total impunidad y eso ya es mucho y saben que lo que no dice ningún candidato en este sistema de dependencia internacional el candidato a presidente de la república es candidato a ser un monigote es candidato a ser un payaso pero un payaso de lujo un payaso bien pagado un payaso que tiene el ámbito para corromperse y enriquecerse tiene las potestades para generar leyes perversas para beneficiar a su familia como la bancarización obligatoria vulnerando los derechos humanos el derecho a la libre contratación para que un puñado de parientes se beneficien para que empresas se beneficien empresas que le van a poner dinero a Martínez en estos actos obscenos de corrupción porque la cena en Punta del Este pidiéndole plata a los empresarios es un acto de corrupción porque significa comprometer la voluntad comprometer actos de gobierno pero Gustavo fíjate tú que son tan actos de corrupción yo lo venía pensando hoy que quienes fueron son funcionarios públicos los dos que fueron a hacer estas colectas a Punta del Este son funcionarios públicos uno es el intendente de Montevideo usted es un senador de la república entonces es una coima claro pero ¿qué es lo que estamos cuál es el mensaje que se está mandando a la ciudad puedo coimear está bien que recibe yo no lo voy a todavía no le voy a poner el nombre del coima aunque no tengo más remedio que poner el nombre del coima pero está bien que pase con el con el sombrero y junte dinero ah no no pero no es en ocasión del ejercicio de la función es en ocasión de mi candidatura a ser presidente de la república nada menos no sé no sé porque yo por ejemplo tengo entendido que estaba gente del ámbito financiero de las empresas que se encargan de los cobros de las tarjetas ¿cuántas de esas empresas contratan con el estado habitualmente? claro claro pero nos quieren hacer pasar esto por normal y no hay ni un solo candidato no había ni un solo candidato a la presidencia de la república que lo dijera de esta forma frontal y contundente son actos ilegales son actos obscenos son actos que atentan contra la ética la moral la ley y la constitución y estos mismos individuos son los que después piden la represión de los delitos de bagatela con cárcel se ofende la opinión pública por el tema de la tentativa de hurto de la bicicleta y no se ofenden por el turco que lavó 8 millones de dólares defendido por el abogado del presidente de la república y que los lavó con el amigo del presidente de la república que además le vendió el avión en forma criminal no les ofende eso por supuesto que la impunidad para abajo es mala pero es mala o yo diría es instrumental porque lo que quieren es impunidad abajo para poder tener la impunidad de los grandes negocios arriba eso es lo que se tiene que dar cuenta la gente y estos mismos que incurren en estos actos con apariencia delictiva son los que pontifican sobre seguridad son los que pontifican sobre la criminalidad y las medidas que hay que tomar y las medidas digamos represivas que hay que tomar y con ustedes y con el negocio de UPM ¿qué medidas tenemos que tomar? bueno a ver estaban en los directores de ANCAP estaban en los directorios de Pluna si y el tratamiento de la fiscalía ha sido muy especial claro por supuesto venimos a hacer política de otra manera venimos con este discurso amigos venimos a confrontar porque ustedes en el diario vivir en el país que ha generado esta fuerza perversa que es el frente amplio con la colaboración de la falsa oposición los hace vivir una guerra los hace vivir una confrontación permanente los hace vivir en la mortificación y la fricción por eso yo no estoy dispuesto a discursos edulcorados yo no estoy dispuesto a decir que bueno que hay que mantener cierto nivel este es el nivel el nivel de la verdad ese es el único nivel que tiene que tener una campaña electoral el nivel de la verdad y si la verdad tiene 10 adeptos tendrá 10 adeptos pero es la verdad efectivamente y si la verdad no nos trae votos no nos importa no le vamos a mentir nos quedan unos pocos segundos ningún candidato de la república a presidente de la república le va a decir que el margen de actuación que puede tener en el país está acotado a un 5% un 10% cuando mucho porque con el nivel de endeudamiento con los compromisos que tenemos con los organismos multilaterales de crédito con la banca privada internacional con las agencias calificadoras de riesgo con todo este desastre que han dejado Astori y Ferreri mandan los acreedores lo que si puede comprometerse un candidato a la presidencia de la república es decir ese 5% que incluye luchar contra la corrupción y que significa ahorrarse muchos millones de dólares que son robados por los corruptos los vamos a dedicar para tratar de fomentar el trabajo nacional la producción nacional vamos a ir contra los privilegios los brutales privilegios contra un estado macrocefálico que está lleno de cargos de confianza de chupasangre no podemos comprometer a decir vamos a echar los chupasangres de los cargos de confianza pero saben que otros aspectos de la macroeconomía le tenemos que decir que cualquier candidato a la presidencia de la república está absolutamente condicionado esto no lo van a escuchar de otros candidatos y tal vez esto no nos traiga votos no nos preocupa no somos juntadores de votos queremos la verdad queremos que el que vota vota consciente de lo que está votando que no pueda decir después no a mi no me dijeron no no con la candidatura de Salle y Viana el electorado nacional el electorado del país va a tener toda la verdad sobre la mesa y será responsable pues de lo que vote y no podrá decir no me dijeron esa es la finalidad de nuestra presencia en la campaña electoral gracias gracias